Así es, precisamente ya la semana antepasada nos llegó ya para pagar las becas, ya se le pagaron a todos los trabajadores que fueron beneficiados, que metieron su beca aquí en el sindicato y posteriormente las llevamos a Ciudad Victoria, donde lo recibió ya la 6151, para que lo trasladen al Comité Ejecutivo Nacional, en donde ya se pagaron estas becas. Hoy, al igual, nos llegan también ya las convocatorias, las convocatorias para el nuevo ciclo, la convocatoria para educación especial, para los compañeros que tienen hijos con capacidades diferentes, y la beca de excelencia, tenemos la beca de excelencia que es para trabajadores que están estudiando la universidad o sus hijos que están estudiando la universidad, se les da una beca de 7 mil pesos para aquellos hijos de los trabajadores que tienen un promedio mínimo de 9 en el año, si son dos semestres tienen que juntarlos y tener un promedio mínimo de 9.0. Posteriormente, también nos mandan las becas de aprovechamiento. Las becas de aprovechamiento son para los hijos de los trabajadores o los trabajadores que estén estudiando primaria, secundaria y preparatoria. Gracias. Gracias. Gracias.